En el siglo XIX y también al principio del siglo XX, una de las corrientes teológicas de más éxito y de más influencia fue la llamada teología liberal. Tenían como objetivo hacer compatible la fe cristiana con el mundo moderno. Nacida, desarrollada sobre todo en el seno del protestantismo alemán, se dedicaron a destruir todo lo que supusiera un dogma y a eliminar aquello que tuviera algún carácter sobrenatural, por ejemplo, los milagros. Estos teólogos liberales, algunos de los cuales los más famosos fueron Reymarus, Lessing, Leiermacher, Baur, también el biblista Strauss, estos teólogos liberales con el objetivo de hacer digestible lo que iba a quedar del cristianismo al mundo moderno, llegaron a la conclusión de que, como he dicho, todo lo sobrenatural era mítico, era inventado y que, por lo tanto, los evangelios no tenían rigor histórico. Y eso impedía acceder a la figura auténtica de Jesús. ¿Quién era Jesús? Esta teología liberal fue también contestada dentro de la propia teología protestante. El más importante de sus adversarios fue el teólogo calvinista suizo, Karl Barth. Él vuelve a poner de relieve la importancia de la palabra. Pero estos teólogos liberales encontraron, justamente en uno de sus críticos, Rudolf Buhlmann, un gran aliado. Porque, desde otra perspectiva, Bullmann llega a la misma conclusión. Los evangelios no son fiables, los evangelios son mitológicos, no son relatos históricos y, además, no nos importa. Los evangelios no nos permiten acercarnos a quién fue el verdadero Jesús histórico y, además, no nos importa. No es importante el Jesús histórico, que, según él, no pasó de ser un rabino moralizante judío y que fue posteriormente deificado por San Pablo, que es el verdadero fundador del cristianismo. Lo que importa para Buhlmann no es el Jesús histórico, sino lo que él llama el Cristo del querigma, el Cristo de la fe. Lo que importa es el mensaje, pero no relacionado ya con la figura de Jesús, que nos es prácticamente desconocida y que, además, no nos interesa. El objetivo, vuelvo a repetir, de estos era hacer compatible el cristianismo, lo que quedaba del cristianismo, con el mundo moderno. Se encontraban en su camino para lograr este objetivo. Este objetivo se encontraban con la existencia de los evangelios y se encontraban, también, naturalmente, con la existencia del propio Cristo. Y, por eso, decidieron eliminar a Cristo y lanzar la sospecha sobre su historicidad o, en cualquier caso, sobre su divinidad. Cristo les molestaba y había que acabar con él. Viendo esto, uno se da cuenta de que no hay nada nuevo bajo el sol, porque esto es exactamente lo que está pasando en este momento, pero ahora ya, no dentro de la iglesia o comunidad eclesial luterana y calvinista, sino dentro de la iglesia católica. Es lo mismo. Y es lo mismo porque, también ahora, dentro de la iglesia católica, se está intentando hacer el mensaje de Jesús capaz de ser aceptado por el mundo, eliminando todo aquello que molesta al mundo contemporáneo, al pensamiento de los hombres de hoy, que, naturalmente, no es igual que el de los hombres de ayer ni es igual que el que tendrán los hombres del mañana. La iglesia tiene que adaptarse al mundo. Este es el objetivo de tantos eclesiásticos hoy. Es igual, el mismo objetivo que el de los teólogos protestantes liberales del siglo XIX. Y llegan a la misma conclusión. Les estorba Jesucristo. Les estorba el Jesús histórico. Les estorban los evangelios. Y, entonces, lo que concluyen es que, o no pueden decir que Jesucristo no existió porque la teología liberal fue posteriormente criticada, no me refiero sólo por Calvart, sino por la teoría, el estudio de las formas, el estudio lingüístico, la autenticidad de aquellos milagros y aquellos hechos que, confesarlo, resultaban contrarios a los intereses del que los contaba, como, por ejemplo, el gran milagro, la resurrección. Como no pueden negar eso, lo que dicen es que Jesús estuvo influido culturalmente por su época. Y llegan al extremo de lo que ha escrito esta semana un religioso, por desgracia, porque perjudica al Papa, muy próximo al Papa Francisco, y un religioso cuya congregación lleva en su nombre el dulce nombre de Jesús. Este religioso, comentando el pasaje del viaje de nuestro Señor a la tierra de Fenicia, a Tiro, Sidón, el pasaje de la mujer cananea que acude a pedirle el milagro para la curación de su hija, con la respuesta, la primera respuesta que le da Jesús a esta mujer, comparándola con los perritos, los cachorritos que están comiendo de lo que cae de la mesa de los amos, este religioso dice, entre otras cosas, esto de Jesús. Tiene nuestro Señor una caída de tono, de estilo, de humanidad. Afirma este religioso que la misericordia no es para él, que su dureza es irrompible, añadiendo que Jesús está cegado por el rigorismo teológico. Y termina diciendo que la respuesta de la cananea, convierte, usa esta palabra, convierte a Jesús, le cura, palabras de él, y le hace, palabras de él, ser libre de la rigidez de los elementos teológicos, políticos y culturales dominantes de su tiempo. Para mí, desde luego, esto es una blasfemia. Y esto implica, aunque no se diga abiertamente, negar la divinidad de Jesucristo. ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser Dios alguien que tiene que convertirse? ¿Cómo puede ser Dios, y ni siquiera un ejemplo de ser humano, alguien cuya dureza es irrompible? ¿Alguien cegado por el rigorismo teológico? ¿Cómo puede ser palabra de Dios y enseñanza de Dios? ¿Lo que procede de alguien que no es libre de la rigidez de los elementos teológicos, políticos y culturales dominantes de su tiempo? También esta semana, una influyente religiosa, ha dicho que si Jesús no aceptó el sacerdocio femenino, estaba, era porque estaba influido por la cultura de su época. Es verdad que en Israel no había sacerdotisas, pero las había en el mundo romano y en el mundo griego. Es decir, estos no matan a Jesús como los teólogos liberales diciendo que no existió, que es un mito, una leyenda, o que lo que existió, vayos a saber porque no podemos conocerlo. Y como mucho era un rabino judío que después fue divinizado por San Pablo, el verdadero fundador del cristianismo. No dicen esto. Eso ya está desautorizado por los estudios bélicos. Dicen que está influido por su época y que, por lo tanto, como está influido por su época, sus enseñanzas pueden ser fruto de esa época. Y debido a esto no tienen que ser escuchadas ni seguidas, porque no es una enseñanza que viene de Dios, sino que viene del rigorismo, según ellos, rigorismo judío. Claro que no les importa porque tienen un objetivo marcado, un objetivo que buscan, que es hacer el cristianismo adaptable y adoptable por el mundo. No les importa el hecho de que los judíos, por ejemplo, tuvieran el divorcio e incluso el repudio y Jesús lo rechazara. No les importa. Esas son minucias y tonterías. Ahí se ve que Cristo no está influido por su cultura, pero eso no les importa. Ellos tienen un objetivo y su objetivo es hacer el cristianismo dócil al mundo, sumiso a lo que exige el mundo. Y llegan al extremo de insultar a Jesucristo, no solamente diciendo que era alguien sometido a la cultura de su tiempo, al menos en algunas cosas, cada uno después decidirá naturalmente en qué cosas, es decir, en aquellas que le moleste a él. En eso Jesucristo no es un maestro porque en eso Jesucristo está sometido a la cultura de su época, sino que llegan incluso a decir que nuestro Señor era un pecador que tenía necesidad de convertirse, porque naturalmente solamente tiene necesidad de convertirse los pecadores. A ver, si no has hecho nada malo, ¿de qué te tienes que convertir? ¿De algo que has obrado mal, pero sin ser consciente de que obrabas mal? ¿Y eso es compatible con la idea y con la fe de que Jesucristo es Dios? Va a tener razón, Dostoyevsky, cuando escribe aquel fragmento de los hermanos Karamazov del gran inquisidor. Va a tener razón. Lo que pasa es que ahora no hace falta que vuelva Jesucristo al mundo, como imagina Dostoyevsky que ocurriría, no hace falta que vuelva Jesucristo al mundo para que le maten, porque negar su divinidad, negar que la divinidad de Jesús está desde el punto de vista intelectual, por encima de su humanidad y que sus palabras son siempre, desde el principio hasta el final, palabras de Dios y no el fruto de una educación rigorista de la que él tiene que despejarse, despojarse y que le ayuda una mujer pagana a despojarse de ella. Negar su divinidad es matar a Jesús. Negar su divinidad implica decirnos que el que ha muerto no es el Redentor, porque hay tantos hombres inocentes que mueren incluso de forma todavía más cruel de la que murió Cristo. Negar su divinidad implica que tampoco hay resurrección y que no hay vida eterna. Bueno, pues delante de estas blasfemias, delante de estas desautorizaciones de Cristo, me parece que solo nos queda decir lo que decían los mártires cuando eran llevados ante el pelotón de fusilamiento. Aquellos religiosos, españoles, mexicanos o los que se enfrentaron con Hitler en Polonia, en Alemania, en Holanda, aquellos que han sido ya declarados mártires o que lo serán y que delante de la muerte se atrevían a decir viva Cristo Rey. Eso es lo que en este momento oscuro de nuestra historia tenemos que volver a decir. Creo en Cristo, creo en su divinidad, creo en su humanidad y creo que sus palabras desde la primera a la última, sus hechos desde el primero al último son palabras de Dios y sus enseñanzas son enseñanzas de Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.